Los titulares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Polt y Ángel Ibarra, participaron este miércoles en el noveno encuentro regional Centroamérica, Agua, Clima y Conflictividad, denominado Tejiendo Alianzas para la Sustentabilidad. El encuentro tiene como objetivo generar una estrategia desde la perspectiva de las diversas organizaciones en temas tan importantes como la conservación y protección del recurso hídrico y cómo afecta el cambio climático a la región. Yo creo que en primer lugar debemos tener una información fundamental. En segundo lugar debemos tener marcos de actuación, políticas, programas, normativas, reglamentos que puedan operativizar lo que realmente cada uno de los países tenemos y esto homologados entre todos los países de Centroamérica para lograr un objetivo común. Y en tercer lugar, creo que es lo más importante, actuar. Tenemos información, debemos tener políticas, pero debemos estar acorde a las circunstancias. La acción es lo fundamental, cómo realmente nos comportamos todos los ciudadanos, todos los sectores empresariales y los gobiernos en función de adaptarse a estos efectos del cambio climático y de cuidar el recurso más importante y el más afectado por el cambio climático que es el agua. La actividad durará dos días y es organizada por más de 200 organizaciones y movimientos sociales de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica con el apoyo de la Fundación Henry's Ball. Debemos de verlo como un todo porque los ecosistemas no tienen fronteras, los que tenemos fronteras somos los humanos, pero los ecosistemas no y por lo tanto hay que verlo así, como un ecosistema de manera integral y porque finalmente también nosotros necesitamos tener una postura como organizaciones sociales para incidir en nuestro gobierno que se deje de plantear las alternativas de manera separada. Para nosotros como Fundación Política es importante levantar las voces de las comunidades, hacerlos escuchar y para que tengan realmente una incidencia en las políticas gubernamentales de los países.